Tengo costumbre de siempre que puedo ir a la piscina a primera hora de la mañana, a la piscina pública de Oñati y meterme entre dos y tres kilómetros. Dos si no puedo, tres si puedo. Más no, porque igual me da un jamacuco. Han aparecido varios ancianos flotando después de hacer un exceso de esfuerzo. Han aparecido dos, no quiero ser el medalla de bronce. Hola, soy Gonzalo Bonadeo y esto es... La Podcast Record. Hablemos de Juegos Olímpicos. Los JJOO podría abarcarlos desde varios lados. Desde el medallero, desde el debate de si son deportes o Juegos Olímpicos, porque hay algunos que parecen deportes, pero hay otras disciplinas que parecen juegos. Y Juegos de Niño. A ver quién corre más rápido, a ver quién salta más lejos, o a ver quién se tira de bomba mejor por el trampolín. Arco y flecha o tiro al blanco. Son más parecidos a un juego de bala estadounidense que a un deporte olímpico. Y como bien acota un amigo, qué raro que le hayan puesto así esos tejanos pro pena de muerte, y no tiro al negro. Pero no, no voy a destacar eso acá. La noticia y lo importante es este audio y su por qué. Jony coge el bombadero y lo eleva por el cielo. No hay que el dios que os gance a Jony, ni igual que lo derribe. Impresionante, Jonathan Broly, es nuestro campeón. ¿Cómo ha llegado a estos Juegos Olímpicos, Jony? Está fuertísimo. A todo un... Bueno, estamos viendo ahí quinto y sexto en la prueba individual, que están luchando por entregar el relevo en primera posición. Y Schoenburg, hoy no ha tenido el gas que suele tener en las pruebas individuales. Se va abriendo, ahí lo tenemos. Jony no es un asesino. Jony tiene un buen oficio. Jony es frío y profesional. Pues ahí lo tenéis. Este otro también. Con la marcha, a mí quien se me viene a la mente es Manolo Cabezabolo. Cuando los punkis nos vamos de marcha, No te enamores, tonta de lava. Cada imperdible que llevo en la chupa, Es el recuerdo de algún follo. Cuando los punkis nos vamos de marcha, No te enamores, tonta de lava. Cada imperdible que llevo en la chupa, Es el recuerdo de algún follo. La polla y Manolo Cabezabolo fueron olímpicos. A investigar. Antonio Lix es el comentarista de Eurosport, La mega red televisiva española que dispuso hasta de 10 canales para estos Juegos Olímpicos. Él comentó. Atletismo, water polo, triatlón, mountain bike y BMX. A ver, en concreto el momento de Jony coge el bombardero de la polla récords. Hubo un momento, iban en la fase de correr varios, Y en ese momento era la prueba esta de relevo. Una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Que cada uno hace un triatlón y al acabar se empieza el otro. Era en los segundos. En Gran Bretaña estaba Johnny, Jonathan Brownlee. El pequeño de los hermanos Brownlee. Que había sido ya medalla de individual. De bronce y de plata en Londres y en Río de Janeiro. Siempre detrás de su hermano Alistair. Y en ese momento, iban cuatro países en cabeza en la fase de correr. Y aceleró Johnny Brownlee y se puso solo en cabeza. Y en ese momento cuando se puso solo en cabeza. Además yo no pensaba que este chico iba a estar demasiado bien. Porque yo pensaba que ya no estaba en sus mejores momentos. Pero bueno, y ahí es cuando canté lo de Jony coge el bombardero. Y estuve cantando unas estrofas. También cuenta por qué Manolo Cabeza Bolo. Y luego en los 50 kilómetros de marcha. Pues fue justo a mitad de carrera. Kilómetro 25 cuando el polaco Tomala, que ganó. Pues en ese momento se fue del pelotón. Una escapada en plan ciclista. Iban todos y aceleró. Se fue, se fue, se fue. Y desde kilómetro 25 hasta meta. Hizo un show y llegó a tener hasta tres minutos de ventaja. Aunque al final aflojó un poquito. Y ya se dedicó a acabar feliz y perdió la ventaja. Pero bueno, daba igual. Perdió de tres minutos. Se quedó en uno. Y en el momento en el cual empezó a acelerar y se fue. Pues canté eso de... Cuando los punkis nos vamos de marcha. No te enamores, tonta de lava. Cada imperdible que llevo en el pecho. Es el recuerdo de algún follo. Bueno, que la canción sigue, ¿no? Tampoco la cante más. Es una canción que me gusta de vez en cuando, ¿no? Además, bueno, Manolo Cabeza Bolo. Que tiene una historia personal muy, muy dura. De drogas, de adicciones. De estar internado en psiquiátricos. Su familia era de su padre militar. Muy estricto, muy duro. Bueno, ya sabéis en Argentina cómo son los militares. Pero el tío, que creo que tiene una edad parecida a la mía, sigue ahí vivo. Y este año además ha sacado un disco. Que además me lo he comprado. Que a mí me gusta comprar discos. Aunque los puedes escuchar en Spotify o en otro sitio. Pero me gusta comprar los discos. ¿Se habrá enterado de esto? Manolo Cabeza Bolo. Le voy a preguntar. Recibo un WhatsApp de un amigo de Madrid. Y veo ahí un vídeo. Que es el de unas imágenes de los Juegos Olímpicos. Lo pongo. Y veo que el comentarista comienza a cantar mi canción de Latuna Punk. Y pues mi reacción. Pues mucha risa. La verdad. Sorpresa, risa. Y oye, pues agradecimiento también a ese hombre. Y bueno, también nombro que hemos sacado un disco este año. Se referiría supongo a la reedición de mi primer disco, El Ya Era Hora. Que hacía 25 años que salió. En realidad el disco nuevo salió el año pasado, poco antes de la pandemia. Con el título de Tanto Dunto Monta Tanto. Y se nos truncó toda la gira que teníamos. Da gusto ver que hay gente por ahí que también le gusta mi música y eso. Y agradecido de que lo haya nombrado por televisión y eso. Si bien de manera amateur, pero en un gran nivel, él supo ser varios de estos deportes. Un accidente hace 5 años hizo que él prefiera comentarlos a seguir haciéndolo. Siempre me ha gustado competir y buen nivel. Y ahora con mi edad pues sigo entrenando mucho. Aunque podría seguir compitiendo también en veteranos o masters. O como no sé, ya veréis en Argentina en grupos mayores. Age groups. Pero desde que tuve un accidente en bicicleta justo ahora mismo. Tengo además el 15 de agosto o 14 de agosto de hace 5 años, del 2016. La cadera y el FEMUR muy jodido. Desde entonces no he vuelto a competir. Pero lo que no me apetece, podría, pero no me apetece. Porque, hombre, quedé bien. Casi un año de rehabilitación, pero quedé bien. Pero prefiero competir, como digo yo, en el día a día contra quien voy de amigos o quien me encuentro o yo solo. Ya está. Antonio, a los 12 años, tuvo su debut con el punk. Y nada menos que en Reino Unido. Para mí de toda la vida me ha gustado todo tipo de música. Pero sobre todo música cañera. Música fundamentalmente en castellano. Pero también música heavy, punk, los X-Pistols. Si hablas de punk. Curiosamente yo tenía 12 años. Cuando en 77 se hicieron famosos en Londres y en Inglaterra. Y yo estaba allí ese verano. Con un viaje a aprender inglés. Y me acuerdo perfectamente de esas imágenes. Cuando estaban cantando el God Save the Queen en el río Támesis en un barco. Y lo que pensaba la gente allí cuando salió eso. Que fue la verdad, tuvo mucha prensa y se le dio allí mucha cancha, como se dice en España. Se le dio mucha repercusión en ese tema. Y ya que estamos en esa, Johnny en carrera para Gran Bretaña. La polla. Y Sex Pistols en el Reino Unido explotando en un barco. Cuando los Pistols decidieron durante el jubileo de plata de la reina. Hacer ese famoso espectáculo, entre comillas, el 7 de junio de 1977. Sobre el barco que se llama Queen Elizabeth, ni más ni menos. Bueno, salió de lo que se conoce como el pier, el muelle. Que en ese momento se llamaban Charing Cross. Que bueno, está justamente en el sector que se conoce como Embankment. De hecho hoy el muelle se llama así. Y está frente a los jardines de Victoria Embankment. Allí salieron y volvieron los Pistols en ese barco. Con toda la convulsión que generaron. Y una cosa que les invito a hacer. Es que cuando pasen frente al Parlamento. Y recuerden que era el lugar donde está el Big Bang y el Parlamento. Donde justamente los Pistols decidieron tocar desde el barco justamente Anarquía en el Reino Unido. Así que tengan bien en cuenta cuando estén mirando el Parlamento. Que esa melodía les vaya a la cabeza. Marcelo Lamela es el responsable de Rock is Here. Trabaja en Londres principalmente. Aunque también tiene recorridos en Liverpool y Manchester. Haciendo turismo de rock. Estos tours empezaron como un complemento de su libro guía que escribió en 2016. Sí, una guía turística para conocer los lugares rockeros y de punk de Londres. Él pensó en los turistas de habla hispana. Que quizás el idioma era una limitación para conocer algunos lugares emblemáticos de la música. Otro lugar muy importante es Wessex Sounds. Por ejemplo, que es donde se grabó Never Mind the Bollocks y London Calling. Ni más ni menos. Es un lugar que hoy es un sitio residencial que se llama The Recording Studios. Pero bueno, está en el barrio de Eilenton. Yo lo marco muy bien en la guía de Londres. Cerca de la cancha del Arsenal. Así que pueden aprovechar y pasear por ahí. Otro lugar que tiene que ver por ejemplo con Camden. Pegadito a la estación de Camden Town. Ustedes tienen el Electric Ballroom. Que es el último lugar donde Sid Vicious tocó con su banda en Inglaterra. Su banda Vicious White Kids. Y bueno, por supuesto, tenés que pasar por King's Road. Donde estaba la boutique Sex. Que pertenecía a Malcolm McLaren y a Vivian Westwood. Que es donde se formó la banda Sex Pistols justamente. Hoy hay un negocio que se llama Worst End. Y bueno, hay un reloj en el frente que gira locamente y al revés de las agujas del reloj. Así que es muy fácil de reconocer. Y bueno, justamente también en la zona de lo que es Chelsea y la calle King's Road. La famosa calle de los 60 y los 70. Que por ejemplo, se dice que ahí se inventó la minifalda. Bueno, es uno de los tours más lindos que también hacemos por la ciudad de Londres. Atentos, porque Marcelo en Rock is Here está desarrollando una aplicación llena de información. Una aplicación para todo el mundo. Llegás a una ciudad de cualquier parte del mundo. Y desde esa aplicación podés saber qué lugares históricos del rock no te podés perder. Se sale de lo que es la idea del proyecto original de Rock is Here. Que era hacer seis libros de ciudades como Londres, Manchester, Liverpool, Buenos Aires, Nueva York y Los Ángeles. Bueno, se traslade a la aplicación a todo el mundo. Y una cosa que tienen los libros además. Es que además de las fotos y los mapas y la data. Tiene códigos QR con los cuales ustedes pueden acceder a distintos videos. A más mapas, a más información. O sea, es un producto multimedia y te salís del libro permanentemente para encontrar más información. Personalmente recomiendo que busquen en la parte de podcast que hay en la página. Porque tienen pequeños episodios turísticos muy buenos. Llenos de información. Vuelvo a este periodista de amplio espectro musical. Porque así define Antonio Lix su gusto. Y habla sobre un concepto clave más allá del estilo. La música sincera. Y luego pues eso me ha gustado todo tipo de música cañera. Que diríamos que me ha gustado heavy metal. Como dirías heavy metal típico de Iron Maiden o estos grupos no tanto. Pero sí tipo ACDC y todos estos grupos. Y luego los Ramones y The Clash y muchos más grupos. Yo he ido toda la vida a muchísimos conciertos. Siempre que he podido aquí en España, en Madrid, en estadios, en plazas de toros, en fiestas. Y luego música española pues todo lo que es el rock. Madrileño, rock urbano, rock radical. Algo de punk. Todo eso también me ha gustado toda la vida. Desde que tenía 14, 15 años hasta ahora que tengo 56 y me sigue gustando. Pero también me ha gustado música más pop. Siempre que sea sincera, ¿no? Que sea de grupos de estos creados por las multinacionales. Pero sí de otros grupos tipo Nachapop o Los Secretos. Y como esto es la podcast récord hablamos de La Polla. Él estuvo en Madrid aunque no le gustó tanto. Igualmente pongo su testimonio. Porque esto es una democracia, carajo. Nada de solo hablar de cosas buenas. Democracia. Es que por cierto, yo fui a hace poco un concierto de La Polla Records en Madrid. Antes de la pandemia y no me gustó mucho. La verdad es que no acabé muy contento del concierto. Era demasiado previsto y comercial. Real no tuvo momentos así de... No será como escuchar el disco. No tuvo momentos de gran brillante. Pero bueno, está bien porque estás escuchando como si llevas puesto el disco a tope. En casa o en el coche. En definitiva, hay una conexión grande entre el mundo del punk y los atletas de élite mundial. Evaristo. Tengo costumbre de siempre que puedo ir a la piscina a primera hora de la mañana. A la piscina pública de Oñati. Y meterme entre 2 y 3 kilómetros. 2 si no puedo, 3 si puedo. Más, ¿no? Porque igual me da un jamacuco. Han aparecido varios ancianos flotando después de hacer un exceso de esfuerzo. Han aparecido 2. No quiero ser en medalla de bronce. Porque también tengo una duda. Apareceré boca abajo, boca arriba y no me gustaría que quede chungo. Que quede bonito. Caráver exquisito. Eso es. Y después pues tengo un colega que ya ha quedado para la semana que viene para arrancar, para ir al monte como si no hubiera el moon. Hasta que no pase un avión que parezca que estamos en tiempos de los romanos. Robe Iniesta tiene cuerpo de escaladores. Hombre, ¿en serio? Hombre, lo flaco que está. Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí, por eso. Que bonito. El famoso disco 20 de generos de Alburquerque. Robe Iniesta, por un lado, Manolo Cabeza Polo. Y Albert Pla. Que también tiene el cuerpo de... Por sus ideas de hoy, Albert Pla fue nadador de élite en su juventud. Fue, bueno, como en Cataluña tantos, ¿no? Y Albert Pla fue nadador de competición en sus años votos. Última reflexión sobre los olímpicos. ¿Por qué siempre empiezan los deportes y dos días después es la fiesta de apertura? ¿Eh? ¿Por qué? Y si querés agrandar la experiencia de este episodio, no dejes de pasar por el gift shop de la Podcast Récord. Ahí vas a encontrar remeras y otros artículos alusivos a las diferentes historias contadas. La dirección de la tienda, ¿para qué te la voy a decir si no te la vas a acordar? Entra al Facebook o al Instagram de la Podcast Récord, que ahí está todo. ¡Gracia todo! ¡Gracia todo! Gracias.